y estamos echando croquetas, acabamos de comprar un bulto de croquetas ay este chico, este no tiene pared y anda, los pobrecitos perros tienen muriéndose de hambre así, tengo que echarle más croquetas a este porque tiene un chingo de gatos las huiscas, ya tenemos huiscas de las que pichó Gloria Monroy así, ok ya rompí la camisa acá con esto, yo rompí mi camisa, mi veintiúnica camisa rollo, ¿cuándo echamos? hay pal arriba, mira allá arriba, allá arriba oye, necesito que le demos de comer a la perrita no, yo la metí porque vino una persona y la otra perrita ahorita la metimos porque estaba chingue chingue pero vamos a darle de comer pero estaba acá la perrita del agua esta es una pequeña ¿se va a comer? sí está aquí 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 Esa es la llave que pusimos hoy ya tiene la llave. Voy a darle de comer a la perrita raza porque tiene una perrita ahí encerrada y hay que darle de comer porque está cañón. ¿Tampoco no tienes bordón, chico? No. A ver si me vas a regalar un bastón. Porque si necesitas, ¿eh? Si necesitas uno. No, papá todo quiere decir a la gente. No, no te estoy diciendo eso. Te digo que si necesitas uno. ¿Aquí traigo? Si, pero le voy a hacer más peligro. No le voy a echar todo, ¿eh? Todo, no, poquito. Porque lo voy a echar a perder. ¿Agua? ¿Si tiene agua? Si, cabrón. No, no lo que se viene allá, pero ¿qué más que llega? No le cuesta. Este me voy a echar, pero... Aguas. Que si no se te acuerda. Espérate, miga. Espérate, ten. Ten, miga, ten, ten. No, no, no. No, no, no. No seas loca. No seas loca. No seas loca, no seas loca. Ah, no echaste tortillas. Si, hijo. Si, que siempre tenga agua y comida, chicos. ¿Eh? Que siempre tenga agua y comida. No, le puse agua, no. Comida de dónde, chingado. Ahora, con eso, pa. Más tarde le voy a echar. Ah, ya le quitaste acá. Si. Si, mi amor. ¿Esta por qué la quitaste, chico? ¿Eh? ¿Y esto qué le pasó? Porque tuve una jugada al agua allá arriba. Si. Si. Por eso la quitaste. Acá estaba por este lado y acá. Ah. Ah, que es para los gatitos, ¿verdad? Si. Pero necesito la barrica. ¿Eh? Necesito la barrica. Vacíala para que me dejes este. Ah. Porque es muy caro ese bote. Andale, cabrón. Si. Me costó 150. Ah. No tiene, güey, ensanada. No tiene, güey, ensanada. ¿Lo tienes acá? ¿Para que le eches? ¿Eh? Échalo aquí. Mira. Déjame. Acá hay bolsa. No está rompido ahí acá. No. No está rompido ahí acá. Sí. Mi bote. Ese bote es mío. Todo quieres. Yo lo compré en 150. Andale, sí. Ahora sí. ¿Y qué vas a comer ahora? Pues lo que cajiste. Pues no se lo comió el perro. Bueno, pues me chingo el perro. ¿Te duelen mucho los pies, chiquotes? Ni la madre. Sí. Sí. Ahí siéntate. Ahora se va a tocar poner la puerta ahí. ¿Cuál puerta? Esa. Sí, yo la pongo. Porque ayer me caí y pude ir a ponerla. ¿Te caíste, chiquote? Sí. Pues no podía con el pinche, morero. Ahí pararme bien. ¿Se cayó el rayito? No. Ya no me dio. No. Yo la pongo, chiquote. Yo me caí arriba el pinche. Ahí junto a la pared. ¿Por qué no podía con la pared esa madre? Yo la pongo. ¿Nomás se acuerdan? Ay, chiquito. Trae una cuchara para el arroz. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora, mija? Bien, gracias a Dios. ¿Y la niña? Está bien bien, chiquote. Sí, gracias, chefe. Hey, chiquote. Oh, Dios mío. Ay, no tengo bastón, hijo. Te voy a traer uno. No tienes bastón, hijo. Debe que si no tengo bastón, dijo. pero la jueza sí le dijo apúntese para darle un bordón y no quiso vas a comer arroz yo creo yo ya me voy a ir nomás pasé de volada porque tengo que ir allá para ir para allá siempre paso tarde ya voy a tener que administrar mi tiempo para pasar más temprano y luego irme más temprano para allá porque ya voy tarde y se hace noche allá tienen croquetas mira ya las dejaron ahí ya dejaron las croquetas si pues vieron la comida no a la que se la comen dejaron cualquier cosa vieron la comida y yo como vieron el pollo de esta forma cuidado no te va a caer chico si ándale listo ya de boquina se lo chinga todo no me deja nada ya no tiene pollo allá ya no tiene pollo no es el cabrón se lo chingó rayitas todo es que se comió dos pies del perrito y él se agarró uno y el otro otra y él se agarró uno y el otro otra y no a mí no casi no le hago el pollo ah no por qué chicos pues que huele bueno el pollo y cuando repite uno repite uno a pollo es del bueno pero este pollo no es como el que es eso está bien bueno rayo tú chico está bien bueno ese igual dale un pedacito para que lo pruebe ese está bueno no es del chapa te da el puro hueso rayito te da el puro hueso pues entonces trae hueso todo no con esto con esto estás viendo que el viejo no tiene dientes y le hace el puro hueso a que se chupó nada vieja dice que sí no quise que ibas a venir a la salsa hijo no dijiste tú que el fin de semana chico tú me dijiste acuérdate dijiste que el sábado dijiste que el sábado o el domingo ay yo pensé que ibas a venir a la salsa a todos y amortar ah no no te he dicho que para ir a comer pero vamos a ir el sábado o el domingo yo creo que el sábado yo te digo el viernes el viernes te digo si el sábado rayito es feliz con el pollo rayito rayito si es feliz con el pollo rayito si es feliz con el pollo ahora no te dices a la muchacha no está ocupada ya qué estaba haciendo pues que hacer es allí de cosas de su trabajo y no le han dicho nada de la tele ah no han dicho nada pues pregunto diles allí rayito diles que tú quieres una tele pues yo quiero una tele agarro te lo van a tirar chicos yo quiero que me tengan el favor de regalarme una tele chiquita aunque sea verdad aunque sea chiquita si no nomas todos los días acuérdame y vas a ver que te la van a regalar rayito que ya estoy aburrido sin tele ahora no ve nada de tele oye te digo una cosa dime y te digo dime no te vas a enojar o tú nomas pedir chicos tú nomas pedir te digo dicen que te vas a hacer rico conmigo rico me dijeron diles a ver quién dijo batana quién batana ah si vino para acá o qué no trajo nada no trajo nada 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 yo la mando así vino pero bueno es para criticar verdad ya está el chango aquí verdad si el chango está bien y pues se va a ser rico con ustedes ah le buscaba que tiene ándale se fíjense se fíjense se fíjense se fíjense esa Sebastián anda con todo la vamos a la vamos a publicar ahí yo creo la hija de chiquota si se fíjense si este rico es y justamente si este rico con él toma que conmigo es lo que te digo los ayuda mal agradecidos y luego que quiere quiere que te enojes y que me enoje yo y que ya no te ayude si pero yo no hice caso yo no hice caso acabo ya con este enojo gente y no te trajo y no te trajo nada no nada entonces a qué vino nomás le pregunté si que había que te hiciste todo el dinero si que estaba viniendo no que para que le hicieron ahí abajo ajá si que estaba viniendo que este no pues se va a ser rico pues igual que tú porque no trabajas o ya ya estás ya está manteniendo de los pendejos si que le dije si ya nada más dio media vuelta y se fue a la joya quería levantar quería echar video no la desee si rayito platicame rayito que pasa si quería echar video no no la desee y te trajo dinero o algo nada nada así como llegó así se fue me dio cuenta se fue imputada no hace nunca me da nada nunca cuando voy con ella no me da ni un pinche pinche pez de carne ya se la tiene ahí metida y no me da es lo que me da tristeza a mi es lo que me da tristeza a mi chicos porque mira en vez de que esté contenta que te traiga un taco si ella no lo puede traer o ella no quiere mira yo le hago caso yo creo que la vamos a publicar para quemarla en todo Durango fíjate es tu hija debe estar agradecida y decir ah que bueno que el chango le llevo un taco a mi papá no me la ven ya le hecha la familia ya lo quieren ver en la llama ya se me lo pide un bordón ah si no yo te lo voy a traer pues un bordón no vale nada nada más que tengo que ir al centro nunca un bordón no es caro los bordones no me lo dio nada más que yo tengo que ir al centro por eso un mejor se lo compró un mejor se lo compró la bota de veras no le trajo nada 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 digo mira por Dios santo miren raza la gente que nos está escuchando se fijan vino la hija a regañarlo creo y que y quererlo hacer enojar y no le trajo nada y salió hasta enojar porque dije que te estás ayudando tú de mí la verdad ella se ayudó de ti y esa es la verdad ella se ayudó por chicotes porque pues pues yo ni cuando para que se echan para que se echan a hablar uno si yo otro si no no se echan a hablar yo creo que la voy a publicar para que se le quite ahí tengo varios videos la voy a publicar para que se le quite pues es la verdad y esa es la verdad raza lo que no me das pues no me quites fíjate yo pensaba que esa tipa estaba agradecida que coraje da porque pues yo ni he hablado mal de ella ustedes saben que pero miren este viene a a a a su papá pero pues yo lo he de comer a su papá cosa que ella no hace yo te haría le voy a decir a mi con lo que dijo ella no hijo para que le dices aguantate más no le hagas así ya no hijo tomo para que se dé cuenta si le da uno yo te voy a ayudar en lo que yo pueda si le da uno tristeza y pues está la veneno como está uno jodido y no te trae nada no nada nada está la veneno como está jodido y no lo le vienen a uno oye pues no yo creo que voy a soltar unos videos para que se le quite esa hija ahí tengo varios videos y cosas ahí la voy a la voy a quemar yo creo en todos los grupos que tengo para que se le quite porque en vez de estar agradecida porque digo era que dijera ay que bueno que está ayudando a mi papá que le da un taco si yo no puedo o yo no quiero que bueno que lo hace el chavo pero no pues más bien ahora quieren ayudar a uno oye porque alguien tiene quien quiere mover de que compro la moto lo compro lo compro a costillas mía exacto fue a costillas tuyas porque nunca tenía nada fue a costillas tuyas y toda la ayuda que le llegó por medio de mi fue por 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 ti porque como es tu hija y te quería mucho la gente la ayudaron a ella si ella fue la que chingó y yo me chingué pues si ya ves que gracias a ti tiene un puesto de hamburguesas te acuerdas que le compramos un puesto de hamburguesas y refrigerador y todo y mira que agradecida ella chingó y yo me chingué porque tu le diste todo el dinero a ella y yo que puro pinche se atarde de verga fue el culo pura madre el pollito no te vas a salir por sentido no no yo no me siento contigo yo no me siento contigo yo no me siento contigo lo único que le dijo pues el de que quiera ir pues vaya el de que quiera ir pues vaya pero porque le dijo eso porque el le dijo que lo miró en el video o como no no mi mamá dijo porque no ha ido el de que quiera vaya pero fíjese a la gente que nos sigue no le trajo nada a esa tipa es su papá siempre nomás desde que andamos haciendo esta casa desde que hicimos todo esto que hicimos por este señor es su hija y fíjate en vez de ayudar aquí ni el hijo que tengo el único el único que tengo tengo dos hijos tres hijos uno está en el otro está en el otro 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 el otro aquí trabaja en el centro pero pues no el que venga a darme una vuelta pues a veces me levanto por ahí en el cartón para no me ve jodido cuando estoy mal porque no puedo dominar que vengo muy a pena es que no me levanta es que no me trae pero menos no y una vez que vine ayer mal que no podía ni ir al patio porque los localistas de la bicicleta que no podían ni andar nada yo iba de acá y me iba a apoyar por ahí de otras colores que dieron a repartir unas camas me encontró y que le pasó y me caí en la bicicleta y no puede no pues no puede pero ahí a ver que él me lleva para la casa no pues ya me dijo subas a la camioneta pues trae la camioneta como reparte no subas pues ya vino el premio me ayudó y vino y me trajo de aquí pero nomás eso apura y ya ya no ni tampoco le dio ayuda el que venga y le dijo papá cómo está cómo se siente cómo está cómo están ustedes su salud el niño está igual nadie se para el otro que está al otro lado tampoco no me ayuda yo creo que hasta madre me echa aquí hay cuánto que no tengo ahí tengo y eso es lamentable el rayito el otro está ganando muy bueno el otro está ayudando nomás para él no se gana que lamentable eso no rayito digo de las pocas personas que yo puedo decir agradecida eres tú de las pocas perdón yo lo único que cuento ahorita por lo punto que por si no habías venido pero gracias a ella que ya viniste lo único que cuentas es contigo ahorita por lo punto pero si te das por sentido por eso es lo que te digo tú sabes yo no te digo cosas de enojar yo no te digo para que te des cuenta no yo no yo te agradezco yo a mí me da mucho sementales que los hijos no lo queran a uno no lo presionan a uno ya lo ven a uno como está jodido hay día que come uno hay día que no come uno porque pues bueno que hagas uno y cuando estuvo aquí aquí golpe de los mismos vecinos y lo hacen lo que quieren con la familia y esperan a ver si me ayudan la mano para rechingarlo pues no no se ha visto nada no se ha visto nada con ese cabrón yo creo que no se va a hacer aprieto no si a veces cuando se lo encuentra en el centro el hijo le dice vengase pa que anda haciendo pa pero a veces cuando va a sacar el dinero le dice a ese hijo llámame porque no puedo sacar el dinero le dice pues vengase vamos pero a veces ya a veces ¿lo lleve con el dinero o no? no pero a veces que le dice a veces que le dice no, no tengo tiempo es que ando trabajando pa no tengo tiempo y no o no lo lleva oye estoy andando ahí con un sacrificio quiere hacer la lucha pero no no puedo si yo yo no yo no fíjate te fijas yo no he dicho nada de Sebastiana pero hoy que me doy cuenta lo que es la señora en vez de que sea agradecida porque porque hasta el puesto que tiene es mío porque yo se lo regalé con la ayuda de los seguidores pero yo tengo la nota de compra yo me acuerdo yo sé bien que tú la ayudaste mejor que me dieras ayuda pero déjala déjala me dieras ayuda que yo estaba más vivido que ella pues no a la contra fue al revés ayudaste al que tiene el modo que al que no la tiene pero no le hace pero pues ya no lo trabaja ya no yo me ayuda a todo modo ya no hace nada de comida no yo ya no trabaja ya ahorita ya más en la casa no te digo hijo ni modo y fíjate y no le trajo nada ni una bolsa de frijol o arroz o nada o sea ni un peso le dio nada no no nada ni siquiera lo único que le dijo a Paco ándale la perra álleme no me robe lo único que le dijo a Paco vétele unas cocas ándale nada más eso fue lo que le dijo y se las trajo si nada más le dijo ándale sí verdad chiquitas dijo vétele unas cocas ándale no que vale siete pesos ocho pesos no siete verdad y si le quiere tomar video o es por un rollo que dice chico si le quiere tomar video es que nada más llegaron hasta acá hasta afuera ajá y porque dice chico que le quiere tomar video no yo no lo dije no porque sacó celular y qué le dijo chico ya me le dijo oye hijo si vas a tomar video no no quiero que tome video fíjese si iba a tomar video es porque le traía un dinero verdad qué chingada no es decir si le va a tomar video es porque le va a entregar dinero si te va a tomar si no te va a entregar dinero para qué te va a tomar video no pues no la hice por eso reíto venden barbacoa aquí aquí en el rancho venden no aquí solamente en los domingos se consigue y al rato qué van a comer pues a ver pues a que sea tortilla con chile no no es que aquí la barbacoa solamente en los domingos mira al rato compras para que cenen pero compras para que cenen no qué compras no sé huevos o jamón o chorizo para que cincuenta para tortillas no compras las tortillas compras más un kilo y el otro un poquito de cena a los niños fue lo único aquí está van a almorzar almorzar y comenta con lo que tú lo vas a trabajar no no yo viera yo yo estoy peor esto ya no puedo salir ni a trabajar quiero salir ya no aguanto ya quiero la bajada ya dejo me regreso y eso es triste chicos la verdad a mí me da mucha tristeza porque ya ya porque tú sabes que yo no he dicho nada de esa señora de tu hija ya voy para atrás lo que más me siento es a ella yo quisiera morir ya para no estar sufriendo pero yo es la que siento yo es la única esperanza es tuya chongo la única esperanza no yo no te voy a dejar solo chicos aquí en lo que yo puedo yo te voy a ayudar aunque sea un taco como lo hago aunque sea un taco te doy la única esperanza es de ustedes y de la muchacha de mi hija yo le digo amigo porque yo sé que no es nada pero yo hace mi costumbre siempre he tenido costumbre decirle amiga a la gente como mi hijo pero como yo tomo agradeciendo con ustedes hijo no yo lo que yo pueda chicos yo te voy a que son plata de comida como dicen yo no porque pues tú te volteaste un tiempo pero no porque yo que yo porque no que te dije cosas de la rivera no es que me gusta jugar pero a veces no aguanta la gente ¿verdad? y toman las cosas de la rivera pero ¿qué pasa Raúl? digo pero pero es que porque la gente es tonta porque ahorita que los tienen en vida es cuando deben de ver por ellos esa es la verdad porque como dijo un día como dijo un día el padre en la misa si ahorita los tenemos a rato no los tenemos y después vienen los revivimientos la conciencia no los deja estar y qué triste ¿verdad? tú eres una persona muy inteligente a pesar de tu enfermedad que todos sabemos pero es muy inteligente y eso yo lo admiro lamentablemente me duele de personas como esa señora que perdón porque pero que verdad el en vez de estar agradecida ¿verdad? porque le estoy ayudando con su papá o algo entonces viene y de vez de estar agradecida por lo que hice por ella el dinero que agarró así sea poquito o mucho o lo que le dimos a la gente que nos habla habla de Sebastiana fíjate que lamentable no mucha tristeza se tapa uno con gente mal agradecida ustedes saben que le compramos un puesto que ese puesto yo tengo el documento o sea como quien dice es mío y todo lo que se le ayudó gracias a las personas que me siguen gracias a las personas que que pues me tienen aprecio y ahora sí que la confianza que nos hemos ganado y mire mal agradecida viene acá a hablarle mal de mí a su papá por envidia o no sé porque pues ella en su momento se le ayudó y yo no hablé mal de ella nada más ya no la pasamos porque ustedes recordarán aquel momento cuando cuando este dio a entender que se enfermó este a causa de cocinar con leña cuando ella siempre ha cocinado con leña tiene una cocina muy bonita pero cocina con leña por no gastar gas porque no tiene o porque no quiere bueno eso ya es cosa de ella pero que lamentable gente mal agradecida raza a la gente que nos sigue a los que no la conocen pues es hija del señor y y ha sido pues una mierda siempre desde que estábamos aquí construyéndole pero pues ya después aguantaba vara como dicen y hasta buenas noches señoras y tan amantes ya cobré el dinero señora este fueron tres mil pesos en aquel entonces la verdad andaba con todo no andaba con trabajos como anda ahorita y en vez de decir pues como hija decir pues bueno que bueno que el changuito le echa la mano a mi papá o en las circunstancias en que está y que no lo deja ahorita porque cuando él estaba bien pues no pudimos dar cuestiones de de chismes también que le decían al pobre señor chicote le decía no pues el chango gana mucho dinero contigo y este y lo otro y si la verdad fue una serie muy famosa la serie chicote estuvo en primer lugar de youtube muchas gracias y hay que ser agresivo en la vida entonces vengo y comparto un taco con ellos chicote ya anda con trabajos pero que lamentable que su hija así como le digo una verdad que ha sido los hijos con el señor en vez de que estén agradecidos y digan ay gracias al changuito que va y le tiende la mano a mi papá dios lo bendiga o algo viene a echar madre la señora y no a traerle ni un taco ni un peso y lo único que dijo pues ya lo escucharon una coca hace poco me dijo una persona ya le echaré el domingo y te dijo que ahí le dieras un pecho ya le llevó a su hija un dinero que le mandaron no ni siquiera me ha pensado que se ha parado no hermano muchas gracias papá dios te siga bendiciendo mandaron un dinero a nombre suyo pero ella lo sacó ella se lo mandaron para que se lo entregara a usted no ni siquiera así se me está diciendo pero mire que desgraciada dijo así yo no sé nada ella gracias a dios la alivianamos mucho gracias a dios y a ti porque como tú eres su papá como la gente te tenía cariño la ayudaron gracias a ti y yo me chingué yo luego de salir adelante me fui para atrás como ahorita mira debo en la tienda debo en estos tiempos ahí te paro de obra y ya le dije me van a hacer el favor hasta que que yo me socorra para para poder dar algo no todo pero que es una parte debes dos mil cuatrocientos dices va dos mil cuatrocientos debes no son como dos mil cuatrocientos dos mil quinientos cuadras pero pues oye si siempre se lo puedo dar voy a poder dar los demás bueno es que él siempre le decía me fían pero hasta que me paguen yo les pago oye lo que le dan a uno pues lo reparte y esto ya no completa como esta vez fue doble de aquí hasta en junio que nos vuelvan otra vez a pagar y pagan un poco y luego a seguir reviendo a seguir sacando pues si y a seguir sacando a la gente que me sigue chicotes no se olviden que viven en Montes de Oca acá por Contreras Durango pasando Contreras cuando vienes de Durango está Montes de Oca o acá por hasta el balneario San Juan tú preguntas dónde es Montes de Oca dónde vive Chicotes y Rayito y la gente va a decir dónde vive Chicotes y Rayito recuerden que muy conocidos y y aquí subes en el carro mira así como yo subí aquí está una carreterita que hicimos en aquel entonces por aquel lado hicimos otra pero aquella es más bien para triciclo o caminar y le puedo echar una vuelta le puedo echar una vuelta pero sí les comparto que es lamentable eso ¿cómo cuánto estuvo aquí la hija de ella? no se vino como eso de las doce la una a las dos más o menos las doce y si ni duró mucho dijo bueno ya me voy pues no le digo a qué vino ni nada no nomás llegó y le dijo ¿cómo ha estado? me dijo y ya está viniendo aquí el changuito ¿verdad? le dijo este sí dijo ay pues le dijo pues a ver si otra vez lo va a fregar otra vez de qué parte te coges tú también tú también te ayudaste y te sigues ayudando la costea mía le dijiste ¿y qué te dijo? no nada nada más le dijo ah bueno Paco subió el monte y subió no sé cuándo la chinga para abajo ah ya coño mi madre se entiende la suma cabrón oye te está mirando la situación en la que estás oye mi papá tiene 100 pesos algo ni siquiera y si me vive si me vive que vive por los que tienen su mamá su papá no los aprovecha y uno que no los tiene que quisiera tenerlos vivos yo lo digo de mi parte que yo los quisiera tener aunque sepan de tenerlos ahí sentados porque no solo los chanquitos se ve y se desea no ya en la que yo no lo quiera totalmente voltearse si ya me nos va a llevar la chinga a la vieja que chinga nos va a dar la mano mira ya no puedo trabajar yo lo que yo puedo ahí nos vamos a pobrir los dos cabrones yo lo que yo puedo yo te ayudo aunque sea con un taco habrá gente primeramente Dios que te eche la mano y cuando eso suceda pues ya sabes ten chico si alguien te manda un peso pero si pero si a mi me duele porque porque mira la situación en la que estas y en vez de venirte a ayudar viene a a querer tomar un video y a criticar y a criticar chica te digo y a ti que te digo ya no tengo nada no no si nomás a él le dijo nomás lo único que le dijo pues si el de aquí quiera y vaya vaya porque no ha ido es que ya no puedo subir es lo que yo te iba a decir chico ya no puede subir ustedes mismos me lo han dicho aquí en video que él si quiere ir a ver a su hija y si a la gente que no sigue pues chico ya lo ha dicho aquí que 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 pues ya no va a ver a su hija porque porque ya no puede subir pero miren todavía le le dice que vaya a verlo pues como lo va a ver si no puede subir ven la situación en la que está pero que lamentable la verdad que haya gente así y malagrecidas deja tú y malagrecidas porque la gente que nos ha seguido sabe lo que hemos hecho por esa señora y mira y mirando su papá en la situación que está y no le trajo nada ese es mi consejo de mis hijas que los agarro aquí sabe más agradecer los perritos que la gente la verdad ¿qué? ¿buena mija? Chicotes ya me voy mañana vengo si Dios quiere a ver si vengo más temprano ¿ya no sale el rayito? ¿él ya no sale a pedir? ¿cómo iba antes? ¿vale? se regresa baja la bicicleta y se regresa medio camino demás llegan y dicen no no la hago no la hago para ir no la hago ¿o sea si se va? pues animo es mucho si ya baja en la bicicleta pero se regresa medio camino dicen no, no la hago no la hago ¿y sabes qué me da miedo? que se vaya a caer ¿sabes que se vaya a caer? se pega una piedra y vale madre ¿sabes que se va a caer? si no si no yo te me dijo me dijo una muchacha una señora allá de abajo ay don ya no está para qué antes está trabajando ya debe estar ahí en el rincón de su casa dijo ¿no tiene hijos? sí pero como si no tuviera qué ingratos son dijo no ¿quién lo ayuda? no dije es el que me está ayudando ese chanquito ay pobre yo lo he ayudado dijo no porque no los deje de la mano no digo si es cierto tiene uno más favor de otras personas que ni de su familia sí dije sí no para que lo diga pero chanquito que es tardito pero viene no nos deja de la mano yo no la gente que nos sigue a la gente que nos sigue si alguien le quiere apoyar con un costal de papas no le hace para que coman papas ellos siempre han comido papas les encantan las papas a rayitos siempre con chile si alguien les quiere apoyar con un costalito de papas o o con media caja de huevos o bastaditos huevos este para que tengan ahí para para comer bienvenidos un cochino entero aquí lo van a ver cuando yo vengo en video y el agradecimiento a la persona que le regaló esto sale este Dios me los bendiga bonita tarde yo me voy porque tengo que ir para allá con los niños ladrilleros pero pues miren nomás lo que me topo oiga lo que me sigo topando este a la hija del malagradecida tanto que la ayudamos la señora esa y miren que lamentable y en vez de venir a ayudar a su papá que es su responsabilidad porque es su papá este miren viene a querer tomarle video no se que y y no le dio nada yo no la dejé ya me voy chiquotes ya hijo cuídate mucho mañana nos vemos yo estoy cuero mi madre mi madre se acompaña amén mañana mañana vengo compran algo de cenare mañana voy a tratar de de venir más temprano no salgas porque no pues para donde es que es peligroso para donde salgo mico para donde si te subes a la bicicleta puedes caerte y y hasta ahí estoy esperando la ayuda por ahí alguna alguna que tenga buen alma que buen corazón que me dé algo pues para abonar algo a las a las personas porque pues no ven a uno y le cobran y no ven a uno y no quieren que le pague espérense que me dé la ayuda el presidente a que sea en junio en julio por ahí yo me voy ahí hace mucho rato compran de cenare yo me voy chico y yo te ayude mañana nos vemos si te ayude si mico échale ganas yo te voy para allá oye ahí se encarga este peinche pero no te preocupes tampoco no te preocupes no pues ya me da cuidado y de repente oigo oigo el perro que le abra mucho se me asegura que hasta da vuelta a ver a ver se me puede chingar a la atracción porque es tradicionero no te hace nada porque es tradicionero no te hace nada acuérdate que aquí ando no te hace nada oíste y te quiere mucha gente aprendete eso te quiere mucha gente aquí aquí te quiere mucha gente entonces no te va a hacer nada o sea no tengas pendiente de eso oíste no ahí te encargo a ver si lo siguen dame te compromiso gracias gracias aquí pongo este pégase mijo pégase porque me va a llevar yo se si volveré recuerdo de una ingraza que al baile va a ver porque me va a llevar yo se si volveré recuerdo de una ingraza que al baile va a ver es pégase pégase dígame 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 dígame